Mi hermano, vamos a llegar a comprar las Ribo, loco. Hombre, loco. Se va a quedar muy tirado, loco. Vamos a gastar, loco. Nada más pa' dormir, te lo juro. Porque hoy mi madre. Nada más pa' cuando voy a dormir. Porque tú sabes que tengo problemas. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Tengo Ribo, Tío. Estoy dormido. Tengo dos Ribo Drill, estoy dormido. Tengo un par de raperitos mordidos. Ellos tienen lo que yo nunca he tenido. No me importa porque soy un mal nacido. Yo sí me busco los míos. Quiero los dólares. Se va conmigo. Si la dejas sola. Ella toma Malibu y yo ronco en Coca-Cola. O me bajas la actitud o te doy con la pistola. Me tomo dos Ribo Drill, todo en cámara lenta. Me la bajo como si fueran de menta. Vendo droga y ella la experimenta. Codeína, que mi perra está sedienta. Mi flow es de otra parte, de otro lado, de otro modo. Aquí la regla es sencilla. Si me jode, yo te jodo, loco. Yo no quiero el trono. Eso es lo que quieren todos. Yo quiero lo que tengo. Men, mi tiempo vale oro. Hablan de mí. Me tiran a mí. Me quieren mirar cuando caigo y así. Solamente lograrán que yo quiera ganar. Y les muestre el trofeo pa' verlo morir. Lo que les duele de verme acá. Es que ustedes no pueden venir. Yo jamás me pensaré en limitar a que de escuchar lo que quieren decir. Prendemos un feeling, vivimos la movie. La gente esperaba que el Willy y el Woody trajeran la merca más fresca. Directo a la Yesca. Tranquilo que hablamos de music. Tu tropa de pussies. No puede hacer esto. Rapero, trapero, trapero, rapero. Llenando de arte la jungle de cemento. Mami, no siento la cara. Yo la conocí en Madrid. Apunta y dispara. Mami, mírame a la cara. Como si me amara. Como si me amara. Como si me amara. ¡Eso ya no! Y todavía ni he terminado la letra. Esto yo lo terminé grabando otro día. Guay, Gulli.